Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel Miller, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Hoy les voy a hablar de neoadjuvancia e imágenes en cáncer de mama, una herramienta imprescindible en el equipo multidisciplinario. Este es mi background. Bien, comenzamos. Nuestros objetivos son los siguientes. Establecer la importancia de las imágenes en el equipo multidisciplinario. Evaluar los algoritmos para el diagnóstico, control y evaluación de respuesta. Identificar los diferentes procedimientos y modalidades necesarias para el preciso abordaje de las pacientes en tratamiento con quimioterapia neoadjuvante. Como guías, vamos a establecer indicaciones actuales de la quimioterapia neoadjuvante. Evaluación por imágenes, el desafío del imaginólogo. Los algoritmos, el examen pre-tratamiento, ejemplos, intervencionismo en quimioterapia neoadjuvante, monitor de respuesta y evaluación pre-equivor. El uso de quimioterapia neoadjuvante ha incrementado drásticamente su utilización en los últimos años. Ya que, como herramienta importante, evalúa la sensibilidad de las drogas en vivo, reduce, o sea, permite el downstaging para tratamientos más conservadores de la mama y de la axila. Y predice la respuesta patológica, que en el caso de ser completa, tanto en mama como en axila, podría ser un subrogante de sobrevida. Había indicaciones clásicas en el tratamiento neoadjuvante, que era el cáncer localmente avanzado, el cáncer ininflamatorio, el cáncer que comprometía la pared torácica. Todas estas indicaciones clásicas de carcinomas avanzados, hoy, si bien se siguen utilizando, se han agregado, y por eso es que aumentó tanto la quimioterapia neoadjuvante, nuevas indicaciones, que son aquellos tumores de inicio, GER2 positivos, que van a requerir quimioterapia neoadjuvante, y los tumores triple negativos, que también van a requerir quimioterapia neoadjuvante. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento neoadjuvante? La reducción del tamaño tumoral implica, obviamente, una reducción en la extensión de la cirugía. Una reducción en el estadio axilar va a permitir menor morbilidad y reducción del tipo de cirugía axilar. Una evaluación temprana en la respuesta nos permite opciones para modificar el tratamiento y oportunidad de ingresar en protocolos clínicos. La evaluación de in vivo de la biología tumoral también nos permite desarrollar terapias target y personalizar el tratamiento, y la respuesta patológica completa de la mama y la axila puede predecir resultados a largo plazo. La quimioterapia neoadjuvante también tiene sus desafíos. Hay que lograr una información del tamaño tumoral inicial, una anatomía patológica correcta para el tratamiento, establecer de inicio en lo posible la carga axilar como factor pronóstico, y hay que formar un equipo multidisciplinario estable. Que si bien el equipo multidisciplinario está en relación a múltiples especialidades, e incluso transdisciplinaria, hay una tríada como esta banqueta que les muestro, que es fundamental para comenzar el tratamiento, que es el imaginólogo, el oncólogo y el mastólogo. Y ese equipo tiene que ser sumamente sólido, ya que si una pata de esta banqueta no es adecuada, la banqueta se cae. ¿Qué se requiere del imaginólogo amario para realizar tratamiento neoadjuvante? Exigencia, precisión, compromiso y especialización. Tiene que manejar todos los métodos de diagnóstico. Tienen que ser radiólogos que se entrenen tanto en diagnóstico como en intervencionismo, tanto mamaria como axilar. Tenemos que tener radiólogos que participen integralmente en el equipo médico y centros mamarios, que sean interdisciplinarios y transdisciplinarios. Ya hemos hablado sobre indicaciones actuales de la quimioterapia neoadjuvante. Pasemos a la evaluación por imágenes, el desafío del imaginólogo. Tenemos múltiples funciones, tanto diagnósticas como intervencionistas. Tenemos que colaborar en la estadificación del paciente de pretratamiento, permitir el intervencionismo de la lesión y la axila, realizar la marcación del tumor y de la axila, monitorear la respuesta al tratamiento, evaluar la respuesta final preoperatoria, realizar la marcación prequirúrgica, colaborar en la evaluación de la pieza operatoria. Todo esto permite terapias menos agresivas, reduciendo la morbilidad y, en ciertos casos, incluso mejorando el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes. Acá tenemos un caso donde todas las modalidades están incluidas. Una mamografía con una mama sumamente densa, donde podemos ver el tumor, pero en la resonancia magnética vemos perfectamente como el tumor se extiende hacia el complejo areola-pesón y hacia el plano posterior. vemos las curvas, con la ecografía vemos el tumor, podemos marcarlo, colocarle un clip, hacerle la biopsia y en la resonancia vemos unos ganglios axilares que se ven perfectamente en la ecografía y que los podemos biopsiar. Como ven, el manejo es integral. Pero, ¿qué exámenes pido? ¿Cuándo hay que pedirlos? ¿Para qué los pedimos? ¿Y con qué frecuencia los pedimos? ¿Para evaluar una respuesta a la quimioterapia es imprescindible una adecuada estadificación de calidad pretratamiento? Tenemos que tener claro que es necesaria una mamografía digital o digital 3D y si hay alguna duda o una imagen sospechosa, eventual biopsia y marcación de la lesión, un ecodopler mamario-exilar que si encuentra alguna lesión que no se haya visto con la mamografía tendrá que tener su eventual biopsia y marcación, una resonancia magnética con contraste y difusión que nos permitirá establecer la extensión de la lesión, la multicentricidad, la bilateralidad y permitirá en algunos casos ir a esa ecografía de segunda mirada y eventual biopsia de las lesiones adicionales. Permite la biopsia con la evaluación histológica e inmunohistoquímica. El propósito entonces es evaluar la extensión local, regional y a distancia, la multifocalidad, la multicentricidad y la bilateralidad antes de empezar el tratamiento neoyuvante. Pasamos entonces al algoritmo, al examen de retratamiento y a ejemplos. Aquí tenemos entonces el algoritmo de máxima con los tres métodos y cómo se interrelacionan entre sí para que uno tenga claro cómo se debe manejar en forma multimétodo a la paciente con quimioterapia neoyuvante. ¿Cuándo efectuamos entonces el estudio por imágenes? El primero, que es completo, pretratamiento. El segundo, luego del primero o del segundo ciclo. Y el tercer examen es preoperatorio. Vamos a producir la apertura de ese algoritmo que mencionamos hace unos minutos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una mamografía digital 3D que se realiza pre-neoyuvancia. Podemos no encontrar ninguna imagen adicional o podemos encontrar microcalcificaciones asociadas a tumor o microcalcificaciones en otro cuadrante o en la otra mama. En esos casos, va a requerir una biopsia con técnica de vacío y colocación de clip o una correlación estricta con la resonancia magnética para evaluar la extensión de la lesión. Acá tenemos un ejemplo de un grupo de microcalcificaciones en el cual el superexterno de la mama izquierda a mayor aumento fue biopsiado, se colocó un clip y por el resultado histopatológico se decidió valorar la extensión de la lesión se completó con resonancia magnética y vemos como en el sitio donde está el clip se ve el tumor pero hay una lesión tipo no masa que se extiende posteriormente hasta el plano pectoral que es imposible de evaluar en el estudio mamográfico. Acá tenemos otro caso de una paciente que se efectuó una ecografía se encontró un área de distorsión de la arquitectura amplia se biopsió y como examen preneo adjuvancia se efectuó la mamografía digital donde se observaron microcalcificaciones amorfas en la mama contralateral. Fue biopsiado eso terminó siendo un carcinoma ductal in situ y si no se hubiera hecho el algoritmo completo podríamos haber perdido la oportunidad de diagnosticar estas lesiones de la mama contralateral. Acá vemos como en la ecografía preoperatoria prácticamente no se ve tumor y solo se ve el clip del procedimiento intervencionista inicial. Continuando con ese algoritmo y con los exámenes preneo adjuvancia si efectuamos una ecografía con Doppler Color Power que evaluamos la mama y la axila puede ser que encontremos alguna imagen que requiera una evaluación adicional o que no encontremos ninguna imagen. En el caso que encontremos imágenes adicionales deberán ir a biopsia y a marcación tanto de lesión mamaria como axilar positiva o si no se encuentra absolutamente nada se procede a la marcación de las lesiones que ya traía la paciente. Si hubiera una lesión que fue motivo de una resonancia magnética con contraste que llevó a un second look o una ecografía seguida de resonancia se hace la evaluación por resonancia y si existe una imagen se biopsia y si no se encuentra la imagen y la imagen sigue siendo sospechosa deberá efectuarse una biopsia por resonancia magnética. ¿Por qué es importante la evaluación multimodal? Acá tenemos el caso de una mama sumamente densa que tiene una formación tumoral en la mama derecha quizás alguno puede ver algo del tumor pero nadie podría decirme cuánto mide ese tumor. La resonancia magnética sí puede decirme exactamente el tamaño de la lesión y la ecografía es la que nos sirve para la biopsia y la colocación del clip. ¿Qué pasa cuando no utilizamos todas las herramientas con alta calidad? Esta es una paciente donde se había hecho su mamografía sin tomar bien el plano posterior y en el control del segundo ciclo le hacemos la mamografía y encontramos con que el nódulo que hemos biopsiado con ecografía y colocamos el clip prácticamente está desaparecido pero hay un nódulo que no se había visto porque había sido cortado en esta imagen y que obviamente tenemos que estudiarlo. Entonces es importante que el radiólogo participe en el primer examen pretratamiento para definir la calidad del mismo. ¿Por qué? esta paciente la biopsiamos y le hicimos la colocación del clip y era un carcinoma contralateral al tumor que ya conocíamos. Si no hubiéramos hecho una mamografía de calidad nunca hubiéramos tenido el diagnóstico de la mama contralateral. Es importante el compromiso axilar pretratamiento. ¿Por qué? Porque puede aparecer por ejemplo un ganglio en la cadena mamaria interna o un ganglio interpectoral de Rotter que quizás luego del tratamiento desaparezcan pero este ganglio de la cadena mamaria interna quizás tenga indicación de radioterapia post tratamiento. Si nosotros no tenemos el dato pasaría desapercibido. Cuando en resonancia vemos una imagen por ejemplo un ganglio como en este caso aumentado de tamaño podemos ir a la ecografía y buscar ese ganglio y biopsiarlo. El compromiso metastásico del ganglio ocurre de la perifería hacia el centro ingresa el tejido metastásico por la cortical y termina comprometiendo el hilio y cuando el compromiso es completo el ganglio pierde completamente su morfología. Acá tenemos varios ganglios todos patológicos un engrosamiento cortical difuso un engrosamiento cortical focal una pérdida completa de la morfología incluso de los planos grasos un engrosamiento focal en un extremo de un ganglio un ganglio totalmente reemplazado pequeño un ganglio totalmente reemplazado más grande con esa corona que es la invasión del tejido graso periférico y una alteración en la arquitectura vascular del Doppler todos estos signos de compromiso metastásico ganglional. Pasamos entonces al intervencionismo y vemos que es necesario utilizar varias agujas distintas desde aguja fina hasta aguja de corte gruesa y semiautomática pasando por la aguja de corte tipo francin o fransen todas estas agujas son útiles para el intervencionismo mamario y axilar. Y acá les muestro entonces cuatro ejemplos una confirmación de positividad de metástasis en un pequeño ganglio con una aguja fina 21G una imagen ganglionar infraclavicular que está subpectoral ingresamos con una aguja de corte francin 20G atravesando el músculo pectoral y un ganglio que tiene vasos cercanos entonces utilizamos la aguja semiautomática que permite visualizar exactamente hasta donde excursiona para no provocar lesiones del paquete vascular es importante que manejen los clips los marcadores son muy importantes en pacientes con quimioterapia neoadjuvante todo tiene que ser marcado porque si en la respuesta la lesión desaparece luego se complica poder evaluar dónde estaba la lesión y para el patólogo saber dónde estaba el sitio original del tumor así que todo debe ser marcado es conveniente que tengan diferentes formas de marcadores para poder saber exactamente qué marcaron y dónde marcaron cada lesión depende del equipo con el que ustedes trabajan nosotros trabajamos con un clip en el centro de la lesión otros mastólogos y oncólogos prefieren marcar con varios clips en forma periférica la lesión bueno nosotros hacemos la marcación en el centro del tumor acá vemos entonces como dejamos el clip puesto en general vamos monitoreando de acuerdo al ciclo y de acuerdo al tipo de tumor para una vez que el tumor empieza a tener su respuesta concéntrica colocar el clip en el centro cuando nos encontramos con una imagen aglomer sospechosa la biopsiamos pre tratamiento y si esa imagen es positiva se procede a marcar o con clip o con carbón en nuestro caso nosotros utilizamos el carbón pero lo importante es que la remoción de los ganglios biopsiados y marcados reduce del 10 12% a 2 a 4% el porcentaje de falsos negativos de la biopsia de ganglios en tinela en la axila posquimioterapia no adyuvante y esa es una recomendación de las guías de la NSC acá tenemos el procedimiento como utilizamos el carbón cada tipo de marcador tiene su costo su número de procedimientos necesarios su momento de localización y su desventaja pero cualquiera de los procedimientos que ustedes utilicen tiene que ser consensuado con el equipo multidisciplinario pasamos ahora al monitoreo de la respuesta como colaboramos en ese monitoreo de la respuesta bueno podemos efectuar una resonancia con contraste y difusión luego de uno o dos ciclos eventualmente puede agregarse mamografía o ecografía si no se realizó aún la marcación es el momento de efectuar las marcaciones de las lesiones y si existe alguna duda clínica de respuesta o sospecha de progresión de metástasis es el momento donde podría agregarse un PET para efectuar una evaluación corporal total y qué tipo de patrones de respuesta obtendremos el patrón ideal que si tenemos como un balón una tumoración redondeada o de algún tipo masa que se achique que reduzca su tamaño en forma concéntrica y sean candidatas a un tratamiento quirúrgico más conservador el otro tipo de respuesta se denomina respuesta fragmentada o dendrítica es aquella donde el tumor se divide en varios tumores hay una fragmentación de la respuesta y esto conlleva a riesgo de márgenes positivos en la cirugía a cirugías más extensas y eventualmente a mastectomías ¿por qué es conveniente efectuar una resonancia magnética entre el primer y segundo ciclo con contraste y difusión para monitorear la respuesta? porque permite documentar y cuantificar la respuesta a tu moral permite diferenciar entre fibrosis necrosis y tamaño residual ¿cómo medimos esa respuesta? con una reducción del diámetro máximo con una captación menos intensa y más tardía del contraste con aplanamiento de la curva de realce o con aumento de valores de ADC en difusión con respecto al valor pretratamiento tener en cuenta que la medición del tamaño tumoral por resonancia es la más exacta en relación al tamaño histológico la exploración física el tamaño tumoral asociado a mamografía y ecografía hace difícil establecer realmente la respuesta a la quimioterapia entre el primero y el segundo ciclo un criterio de buena respuesta precoz es la reducción de más del 25% del diámetro máximo en el primer ciclo o más del 65% en el segundo ciclo de las respuestas que conversamos obtenemos estas seis opciones una respuesta patología completa con desaparición de la lesión una respuesta concéntrica donde el tumor se hace más pequeño una respuesta fragmentada con una parte concéntrica una respuesta fragmentada de dendrítica completa que no haya ningún tipo de respuesta o que aumente más de un 20% el tamaño de la lesión y sea progresión en este gráfico vemos como los tumores triple negativos y los GER2 positivos se presentan más como nódulos microlobulados o en algún caso como el triple negativo circunscrito redondeado en el caso de GER2 multifocal pero que tienden a producir respuestas concéntricas y que en ese caso la resonancia tiene una sensibilidad para predecir la respuesta patológica mayor en cambio en los luminales que se presentan como nódulos irregulares especulados en general pueden tener una respuesta dendrítica o fragmentada y la sensibilidad para predecir la respuesta patológica completa por resonancia es menor vamos entonces a la evaluación prequirúrgica llegamos al final de la quimioterapia han pasado aproximadamente seis meses se han hecho controles clínicos eventualmente ecografía mamografía control clínico para ver respuesta progresión y llega el momento de la resonancia preoperatoria donde va a definir los criterios de respuesta patológica preoperatoria posteriormente se realiza la marcación prequirúrgica de las lesiones mamarias residuales o de los clips y eventualmente de la lesión axilar si no hubiera sido marcada con carbón en el momento de la cirugía el radiólogo tiene que estar preparado para recibir esa pieza operatoria y poder constatar que se han removido los clips de la biopsia inicial pre-tratamiento en la evaluación prequirúrgica por resonancia vamos a intentar revisar si la paciente tiene respuesta completa o respuesta parcial para poder decir desde el punto de vista radiológico que hay una respuesta completa tenemos que tener ausencia de realce post-contraste o un realce igual o menor que el parenquima vecino y ausencia en la restricción a la difusión en cambio para decir que tenemos una respuesta parcial tenemos que tener una reducción del diámetro mayor o del volumen en relación a la lesión inicial y que encontremos una lesión que tenga restricción en el sitio inicial del tumor de todas maneras la desaparición completa por resonancia del tumor puede no excluir focos de carcinoma en aproximadamente el 30% de nuestras resonancias es conveniente que en las pacientes que van a ser sometidas a quimioterapia neodluvante en su estudio preoperatorio tenga secuencias dinámicas tardías entre 8 y 10 minutos porque muchas veces en esa secuencia es donde vamos a ver el realce residual del tumor como lo mostramos en esta resonancia magnética en este tipo de tratamientos nos vamos a encontrar entonces con un realce tipo masa residual precoz y tardío que podría estar indicando que existen restos tumorales infiltrantes macroscópicos o también un realce no masa que corresponde a una fragmentación o un realce tardío puntiforme parcheado y esto puede indicar tanto restos tumorales infiltrantes macroscópicos como tumorales microscópicos de carcinoma ductal in situ o restos tumorales macrocópicos pero pequeños menores a 3 milímetros y ausencia total de realce que nos estaría indicando una probable respuesta patología completa y acá tenemos las cuatro respuestas en ejemplos una respuesta concéntrica acá vemos la reducción del tumor una respuesta con fragmentación o dendrítica una respuesta fragmentada parcheada con restos microscópicos y una ausencia total de realce respuesta patológica completa la difusión es un elemento importante en estas pacientes con quimioterapia neoadjuvante ya que si el tratamiento es exitoso la muerte celular provoca un aumento de la difusión y esto hace que el ADC se eleve en fases precoces al ser un biomarcador distinto que el contraste caracteriza propiedades biológicas distintas que tienen que ver con la proliferación tumoral se ha visto que luego de 12 semanas de tratamiento neoadjuvante los cambios en el ADC pueden predecir una respuesta patológica completa especialmente en pacientes con receptores hormonales positivos ¿Qué pasa con las microcalcificaciones residuales? Existe un 45% aproximadamente de casos con microcalcificaciones residuales prequirúrgicas que no se correlacionan con ningún tipo de malignidad también las microcalcificaciones poseen un pobre correlato con el tamaño tumoral la resonancia magnética es la que define el tamaño y la extensión de la lesión por encima de las microcalcificaciones en la respuesta patológica acá vemos una paciente que en su estudio prequirúrgico se observan tenues calcificaciones en el interior del nódulo residual cuando hacemos la mamografía prequirúrgica nos encontramos con este área de microcalcificaciones de distribución segmentaria que no se veía en la mamografía inicial acá tenemos otro caso de un nódulo que se marcó en el segundo ciclo acá tenemos el clip en su interior como el mismo nódulo en la evasión prequirúrgica tiene múltiples microcalcificaciones y como se ve eso en la mamografía prequirúrgica finalmente llega la última etapa no menos importante que es la marcación prequirúrgica del nódulo eventualmente de la axila y la evaluación de la pieza operatoria para certificar que todo el proceso haya sido correcto como conclusión el imaginólogo mamario es esencial en el equipo multidisciplinario de quimioterapia neoadjuvante los algoritmos por imágenes intra pre y pos quimioterapia son esenciales para establecer la estadificación y la respuesta el intervencionismo mamario y axilar son evaluaciones de rutina en este tipo de pacientes hay que utilizar todos los marcadores disponibles para las lesiones biopsiadas la ausencia de tumor residual y la ausencia de realce de tardío en resonancia predicen la respuesta patología completa con alta precisión especialmente en los tumores triple negativos y gerdós positivos y una marcación pre quirúrgica precisa es la que necesita para que todo este proceso previo sea un tratamiento exitoso muchas gracias por su atención